Buen día, qué noticia la que te tengo el día de hoy, es un bombazo, te pido que lo compartas, en serio estamos viendo la caída de la organización religiosa sectaria, corporativa, maléfica, testigos de Jehová. Wow, y es que ellos sacan un anuario, año tras año, donde dan el informe mundial de cómo están los números, cuántos testigos hay en el mundo, cuántas congregaciones, estadísticas pues, y en este año la organización no creció, no creció para nada, de hecho fíjate aquí, aquí dice porcentaje de aumento con relación o en comparación a 2021, fue un 0.4. 0.4 Pero cuánto tenían en el año 2021 si comparamos, tenían un 0.7, 0.7, y hoy 0.4, y en el año 2020 de pandemia tuvieron un menos 0.6, y en el año 2021 subieron 0.7. Uno esperaría que este año, el año pasado, ya que no hay tanta pandemia, ya hay más libertad, pues ese 0.7 subiera un 0.10, o un más 10, no sé, bajaron más bien 3 puntitos, 3%, bajaron. Y eso, si están siendo muy honestos, porque no hay una organización que esté vigilando, esté corroborando estos datos, son datos maquillados. Por lo tanto, este 0.4 no es honesto, no es que haya más, es que puede haber menos. Puede haber un menos 0.4, o un 0.1, o 0.2. Si comparamos el año de servicio 2021 al 2022, dice que las sucursales de los testigos de Jehová en el año 21 eran 87, en el año 22 era 86. ¿Cuántos asistieron a la conmemoración del año 21? Pues 21 millones, 367 mil. Este año, 22, fueron 19 millones, no 21 millones, 2 millones menos. ¿Qué pasó? ¿Ya a la gente no le interesa Jesucristo? Sí, claro que sí, pero ya no le interesa estar con los testigos de Jehová en ese día especial. Participantes en la conmemoración de los que toman los emblemas, 21 mil 150 en el año 22, y si lo comparamos con el año 21, 20 mil. Ahí subieron un poquito. Pues claro, Emma y otros activistas se metieron, Isidro Maldonado también tomaron de los emblemas, entonces los tomaron en cuenta los apóscopas. Aquí es algo interesante, fíjate, los bautizados, 145 mil en el año 22, y en el año 21, 171 mil. Pues bajaron nuevamente, ya no hay tantos bautizados, ya muchos no se quieren inscribir a esta secta. Algo que también me llamó la atención es el promedio mensual de cursos bíblicos, actualmente son 5 millones 666, el número del diablo, en este año 22, y en el año 21 eran 5 millones 900. Ya nadie quiere estudios bíblicos, la gente está más despierta gracias al activismo. Pero, aquí hay un informe por países y territorios, quiero ver y quiero que veas lo que pasó en México, porque gracias a la protesta, gracias a que hay más activistas mexicanos, y también quiero que vamos a ver, digo, tu país donde tú vives, España, Perú, Colombia, Ecuador, donde yo sé que están mis seguidores, Argentina, todos aquí. Vamos a hacer comparación, fíjate, México, hicieron su protesta en México. Hay otros activistas que hicieron otras cosas, no se quedaron sentados. Y fíjate lo que pasó aquí en México, en el año 22. Dice, por ciento de aumento en comparación al año 21. Y en México, un país que es muy importante para la Watchtower, fíjate, menos uno. Menos uno en comparación al año 21. No hay aumento, menos uno. Pudo haber sido un menos cinco ahí, yo le pondría. Colombia, vámonos con Colombia. Por ciento de aumento sobre 2021. En Colombia hay un menos dos. En comparación al 2021 hay un menos dos. Colombia está más despierto. Aquí, según ellos. Yo le creo, yo ahí le aumentaría el triple, amigos. Porque aquí están maquillados, obviamente, no son honestos. Ya sabemos que no son honestos. Vámonos a otro. En Ecuador, en comparación a 2021, menos uno, también. Menos uno en Ecuador. Y quinientas treinta y nueve congregaciones. Muy poquitas. El Salvador, menos uno. España. Vamos a ver cómo está en España, ya que está ahí el juicio. La asociación de víctimas de los testigos de Jehová. En comparación, aquí vemos algo interesante. No hay un menos uno, solamente hay un uno. Guatemala, menos dos. En comparación al año 21. A Perú. A Perú, menos uno. Igual. Mil quinientas congregaciones. Menos uno. Puerto Rico, menos uno. Increíble. Esto ustedes aumentan el otro menos dos, menos tres. Porque son deshonestos aquí la Watchtower, ¿verdad? Panamá. ¿Dónde está mi amigo Isidro Maldonado? Menos uno. Vámonos a Uruguay. Menos dos. Increíble. Menos dos. Ciento cuarenta y nueve congregaciones. Menos dos. ¡Wow! Ucrania, por ejemplo, donde fue la guerra. Menos cuatro. ¿Dónde está la guerra? Hay menos cuatro. Paraguay, también. Menos dos. Noruega. Interesante. No han puesto nada. Fíjate, lo que es Japón y Noruega no ponen nada aquí. Pero se les viene la noche ahí. Nicaragua, también. Ya lo puse. Menos uno. Nicaragua, menos uno. Guatemala, menos tres. Cuba, menos tres. Cuba, menos tres. Son números muy negativos. Son números pésimos para la organización verdadera. Costa Rica. Costa Rica no han puesto nada. Chile tenemos nada. No han puesto nada. Hay novecientas congregaciones. Brasil. A ver, este país me interesa. No han puesto nada en Brasil. Ni han subido ni han bajado. Argentina, menos dos. En Argentina, por ciento de aumento sobre dos mil veintiuno, hay un menos dos. No aumentó nada. Hay un menos dos. Reprobado. Y hay mil novecientas congregaciones. Interesante, amigos. De verdad, estamos viendo la caída de la Watchtower. Te pido que, por favor, compartas este video de manera rápida. Vemos la comparación. No aumenta nada. Hay un menos cero cuatro. Uno puede pensar, no, pues ya en este año dos mil veintitrés se va a elevar. No, porque si en la pandemia subieron más bien, fue un menos cero punto seis. En el año veintiuno ya estaba la pandemia más o menos bien. Subieron a cero punto siete. Y en el año veintidós ya estamos mejor. Uno espera que ya subiera. Pero no. Hay un cero punto cuatro. Cero punto cuatro. En el año dos mil veintitrés se viene con todo, amigos. Así que estén atentos al canal porque lo de Selena, Serena Williams, fue un maquillaje. Claro que sí. Yo les tengo aquí el dato y estén atentos a eso. A esa información. La verdad de su bautismo. Compártela de like a este video. Nos vemos hasta la siguiente. Bye.